Esta es una de mis favoritas ¿Qué podré decirte en el corto tiempo En que se vive una ilusión ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma ¿Qué podré decirte en el corto tiempo Todo lo que tengo enseñarte Todo lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me ha regalado el privilegio de amarte Y lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te repientas Y si no llegas, no te esperabas No te confundes jamás Pero sobre todas las posas Nunca te olvides de vos Serás el tamaño de tus pensamientos Porque te permitas regresar Lo más importante es todo el sentimiento Y lo que no puedes jugar Y cuando llegue el momento Ven que tú sola quisieras volar Aunque estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo querernos Volverás a vivir Porque Vivo contigo que sientas Vivo contigo que sientas Lo más importante es todo lo que tengas Taro que tengas Y no te repientas No te limites Y no te limites No te limites Pero te limpias Pero no te pierdas Me has de tu mismo Y si no llegas No te esperabas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Como te creo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Otra! 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 ¡Otra Y por las noches cuando vuelvo, se juntan nuestros corazones Y entre mis sueños dormidos, trato yo de hablar contigo y sentirme cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, sin lugares a lejos para encontrarnos los dos Venga me darte la mano para tenerte a mi lado, mi día yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, sin lugares a lejos para encontrarnos los dos Venga me darte la mano para tenerte a mi lado, mi día yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te pido que me hagas flores, tampoco que me descombroses Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses, ni que prometas, ni que beses Yo solo quiero que te digas, que no hay nunca que más sabías A mí me da pena contigo, pero es así de sencillo Y habrá de nuevo mi afecto, pero mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo, no te trasnoches conmigo Sé que nunca soy perfecto, pero mi amor ya tiene un dueño No te pido que vayas por eso, no como que me des conmones Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses, ni que prometas, ni que beses Yo solo quiero que te digas, que no hay nunca que más sabías A mí me da pena contigo, pero es así de sencillo Y habrá de nuevo mi afecto, pero mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo, no te trasnoches conmigo Sé que nunca lo tengo, pero no me voy a tener un dueño Puedo lograr todas las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta mi maravilla Puedo aquí recorrer mi espada Para no perder tu amor Puedo ser, viento, fe, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y siento cuando volví a nacer Tu fuiste la respiración Y te acuerde ante la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Para echarle nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero pasarme contigo Que duerme a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Quiero pasarme contigo Quiero pasarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morir en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Que vengas conmigo Que vengas conmigo Que vengas conmigo Quedarme a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero conmigo Que vengas conmigo conmigo Qué rico Cor gospel Música Subiendo me voy a la monoposta rica Unida viene llegando, fácil ya está el camino El mundo se está sumando, para que te vean los cantinos Y si por por la cosa de Dios, para que te vean los cantinos Debernos con la pichuela, por eso me trae a Dios Y la tambora me crea, para que te vean los cantinos Como aquí en Ocolez, Venezuela Y si por por la cosa de Dios, para que te vean los cantinos Debernos con la pichuela, por eso me trae a Dios Y la tambora me crea, para que te vean los cantinos Como aquí en Ocolez, Venezuela Podemos unaierra y la mando que te vean los cantinos Llamo a mi canapa, el sartalón se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, si tú eres tu niño, saca tu bandera. Llamo a mi canapa, el sartalón se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se envela, yo llanto desde Cuba y el mundo se en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!